Más noticias, este 31 de diciembre los que quieren sacar el pasaporte, la Cancillería de Colombia informó que este viernes 31 las sedes para la emisión y renovación de pasaporte ubicadas aquí en Bogotá funcionarán hasta mediodía. Así que ya lo saben, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se recordó que los agendamientos se hacen de manera gratuita y sin intermediarios, ingresando al portal web. Las citas para estos trámites se deben programar de manera virtual a través de la página web de la Cancillería. En estas que se buscan hacer el trámite tendrán que llenar un formulario que se les asigna la hora y la fecha para por supuesto ir a reclamar el documento. Este viernes 31 las oficinas de pasaportes ubicadas ahí en la calle 53, sede centro y en la sede norte atenderán al público desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía para todas las personas que quieren viajar en este fin de año, en este 2022 por vacaciones y necesitan el pasaporte. Las citas para atención presencial en las oficinas de pasaporte solo en el caso de Bogotá se habilitarán diariamente a partir de las 5 de la tarde de manera gratuita y sin intermediarios. Usted puede hacer este trámite a través de la página web de la Cancillería y tienen ese datico para los que se van de viaje.